Hola amigas y amigos droneros, ya tenéis disponible el cuarto episodio de la sección denominada conceptos y ayuda. En los episodios anteriores hemos intentado ser de ayuda a los compañeros y compañeras que empezáis en el mundo de la impresión 3D para que podáis afrontar los primeros problemas que suelen ocurrir en dichos comienzos. Los temas tratados han sido los siguientes, comprobación y calibración de la cama caliente, temperatura óptima de impresión y por último webs donde descargarnos los archivos para imprimir. En este cuarto episodio os vamos a hablar de un problema muy común que suele ocurrir en las primeras impresiones en 3D. Se trata del warping o lo que es lo mismo que las piezas se despeguen de la base de impresión. Os recordamos que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra a las impresoras presentadas en el canal así como al grupo de ofertas chollazos china de telegram. Viendo que estáis atentos a la pantalla, ¡comenzamos! Se le llama warping a la elevación de las capas inferiores que comienza desde la primera capa pegada a la cama. Estas capas van deformando la base y elevando las capas superiores. Este problema es más o menos habitual dependiendo el material que estamos imprimiendo ya que es más fácil que nos ocurra imprimiendo ABS que utilizando PLA. Aun y todo imprimiendo en PLA también puede ocurrirnos este problema aunque estemos utilizando la cama caliente. Este fenómeno se produce por dos causas. La primera ocurre por el coeficiente de dilatación térmica. Imaginemos un cubo imprimiéndose. Las primeras capas se depositan en caliente pero a medida que las capas intermedias van imprimiendo las inferiores se van enfriando. Según se enfrían, se encogen, creando una tensión interior dentro del cubo que acaba por despegar la pieza de la cama. La segunda causa es por falta de adherencia a la cama y en ese caso el problema suele ser la falta de porosidad de la propia cama. Tanto el cristal como el metal son materiales poco o nada porosos. Es por ello que se suelen utilizar lacas, cintas adhesivas y otro tipo de pegatinas. En sucesivos episodios os iremos hablando de las diferentes maneras que tenemos para evitar este problema o minimizarlo al máximo. Al comprar las impresoras estilo ANETA 8 o A6 la cama caliente suele disponer de una cinta de carrocero que habitualmente se daña al despegar las piezas. Lo primero que solemos hacer es ir a comprar esta cinta a las tiendas llamadas coloquialmente de todo a 100 o grandes bazares. Como podéis ver en pantalla con estas cintas hemos tenido varios problemas de warping. Por ello os vamos a mostrar unas cintas especiales que son bastante mejores que las que podéis encontrar en dichos bazares. Nosotros la verdad que en su día notamos bastante la diferencia entre ambas cintas. Como veis en pantalla con la cinta normal tuvimos problemas con esta pieza. Por el contrario con la cinta especial la imprimimos a la primera indicándole los mismos parámetros. De estas cintas llamémosles mejores solemos utilizar una blanca de Gearbest y otra azul de Banggood. Esta segunda nos gusta algo más porque da mejores resultados. En la descripción del vídeo os hemos dejado sus enlaces y encontraréis también alguna que hemos visto en Amazon que nos ha parecido similar a la azul que os hemos mencionado. No está de más disponer de estas cintas aunque sea un solo rollo ya que no sabemos cuándo podríamos necesitarlas aun estando imprimiendo sobre cristal u otro tipo de base. Nosotros tenemos algunas impresoras con cristal y en otras seguimos imprimiendo sobre cinta ya que a veces no nos resulta fácil encontrar un cristal a un precio razonable. Además consideramos que para empezar es más sencillo hacerse a la cinta que al cristal. Con las cintas se gana en agarre y en resistencia si las comparamos con las de los bazares. Tal y como os hemos adelantado en sucesivos vídeos os iremos explicando otras formas para luchar contra el Warping. Ya para despedirnos realizamos el ritual de pediros el me gusta y os animamos a que os suscribáis al canal si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo amigas y amigos droneros.